¡Suscríbete! 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 Esta carta nos recuerda la importancia de cuidar tu bienestar emocional y encontrar satisfacción en las cosas chiquitas, en las cosas pequeñas de la vida. Nos sugiere buscar actividades que te brinden alegría, que te brinden equilibrio, como la música, el arte, la meditación, para poder nutrir así la salud mental y la salud emocional. El 10 de espadas se muestra como dándote una intuición de que sos una persona propensa a absorber las energías negativas del entorno y a poder experimentar un desgaste mental. Esta carta nos insta a prestar atención a tu salud mental y evitar ese exceso de estrés. Tenés que recordar la importancia de establecer límites saludables, buscar formas de liberar y liberarte de esos pensamientos negativos. El 8 de copas, esta carta nos dice, sobre todo como pisciano, que sos una persona muy empática. Y a menudo te preocupás profundamente por los demás. Esta carta nos recuerda la importancia de cuidar, además de los demás, como siempre lo haces, de vos mismo. Y alejarte de esas personas o situaciones que te agotan emocionalmente. Nos sugiere también buscar momentos de soledad, momentos de reflexión, para poder recargar esas energías que tanto gastamos y poder conectar con nuestras necesidades emocionales, nuestras necesidades internas. Vamos con el amor. Tenemos el 2 de copas, tenemos al 3 de espadas invertido y tenemos a la sota de oros. En el ámbito del amor, el 2 de copas nos dice que sos un signo romántico y soñador. Siempre busca una conexión profunda y una conexión significativa. Si no es así, que no sea. Esta carta nos indica que podés estar experimentando una conexión especial con alguien de tu vida amorosa. Puede ser el inicio de una relación emocionalmente satisfactoria, donde la comunicación y el compromiso, el compromiso mutuo, jueguen un papel fundamental. Y si ya lo estás viviendo, es hermoso. Continuemos con la lectura. El 3 de espadas se presenta en la lectura del amor. Es una carta interesante cuando estamos leyendo sobre el amor. Como un Pisces, sos una persona emocional. Puedes haber experimentado en el pasado algún cierto tipo de heridas emocionales. Esta carta nos sugiere la necesidad de poder sanar esas heridas para poder continuar, para poder abrirte a nuevas experiencias. Te invita a perdonar, soltar el pasado, permitiendo así que el amor y toda tu felicidad, toda esa felicidad que está estancada, puedan llegar de una vez a tu vida. Vamos a continuar. La sota de oros es una carta que simboliza creatividad. Es una carta que simboliza imaginación. Sí. Esta carta nos invita a explorar nuevas oportunidades. A poder estar abierto a las sorpresas del amor. Puede indicar la llegada de alguien que te inspire y alguien que te motive en el ámbito romántico. Tenés que mantener una actitud receptiva. Y no temas nunca a mostrarte como sos. Vamos a continuar. El trabajo. Tenemos un 3 de oros. Tenemos al 4. ¿Sí, 4? Sí, el 4. Sigo siendo horrible con los números romanos. Vamos dando dos vueltas. El 4 de copas. Y tenemos al rey de espadas. ¿Sí? En el ámbito del trabajo, de la economía. El 3 de oros. Simboliza que tenés una visión creativa. ¿Sí? Esta carta nos indica que podés lograr grandes avances en tu carrera. Si esforzas en colaborar con tus compañeros de equipo. ¿Sí? Y a trabajar de igual manera en equipo con tus compañeros. ¿Sí? Tenés que aprovechar tus habilidades para poder comunicarte de manera efectiva. Y tenés que buscar así también oportunidades de colaboración. ¿Sí? Esas oportunidades de colaboración que te permitan obtener un resultado. Que te permitan crecer profesionalmente. ¿Sí? El 4 de copas invertido. Nos dice que podés ser un poco indecisa. Un poco indeciso. Y puede ser que te encuentres en una etapa de búsqueda. ¿Sí? De búsqueda laboral. Esta carta nos dice que estés abierto o abierta a nuevas oportunidades. Y no te cierres a probabilidades o posibilidades que puedan surgir. Explorar diferentes caminos. ¿Sí? Explorar diferentes caminos. Considerar opciones que estén fuera de esa zona de confort. ¿Sí? Fuera de tu zona de confort. Abrite a nuevas experiencias. Abrite a nuevas oportunidades laborales. Tenés que buscar eso que decís. No sé. Capaz que no me siento tan cómoda. Capaz que no me siento tan cómodo. No. No. Agarrar ese camino que vas a encontrar. Vas a ampliar tu zona de confort. Y te vas a sentir totalmente gratificada de agarrar ese camino. A veces la única manera de crecer que tenemos es agarrar y salir de nuestra zona de confort. Vamos a continuar con el rey de espadas. El rey de espadas nos dice que tenés una gran capacidad para la intuición. Una gran capacidad para la sabiduría. Esta carta nos dice y nos recuerda que tenés insemejantes habilidades mentales. Tenés habilidades analíticas que pueden ser valiosas en el ámbito laboral. Son muy codiciadas hoy las habilidades analíticas y las habilidades de análisis. Tenés que utilizar esa perpicacia de tanto tenés. El rey de espadas es una carta que simboliza la estrategia. Tenés que usar esas habilidades que tenés para tomar esas decisiones estratégicas. Confía en tu capacidad para poder alcanzar el éxito en tu carrera. Tenés que confiar en vos. Confía en vos. Acordate que esto de esta lectura que acabamos de tener es una simple guía. Son simples mensajes que nos manda el universo para poder tomar un camino que sea que nos termine gratificando. Que termine siendo una bendición para nosotros. Así que acordate Pisces. Confía en tu intuición. Confía en tus habilidades creativas. Y seguí fomentando ese amor tan importante y ese amor tan hermoso que tenés con el resto de las personas. Cultiva tu compañerismo en el trabajo. Y cultiva también tu salud. Tu salud. Busca esas cosas que te generan paz. Trata de evitar y huir del estrés. Esas cosas, esas situaciones, esas personas que te generan estrés. Muchas veces no suman mucho en tu vida. Trata de manejarlas de la mejor manera. Así que si esta lectura te gustó, te sirvió, resonó contigo. La verdad que me siento bastante feliz. Muchas gracias Pisces. Te agradezco el haberme escuchado. Y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas. Y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.